Nuestra siguiente artista es maravillosa. Regresado con más fuerza que me gusta. Ustedes, la gran señora. Es un placer estar aquí con todos ustedes en esta noche, representando porque para mí es un orgullo cantar la música mexicana de todo corazón. Cieramente a mi público que siempre me ha apoyado a través de toda mi carrera por comprender que soy una mujer como cualquier otra, para Dios que me permite cantar y me permite transmitir lo que yo siento antes de la música, y las buenas y las malas. Gracias por estar conmigo y por seguir creyendo en mí. Muchas gracias. ¡Viva México! Y el premio es para... ¡Johnny River! ¡Johnny River! ¡Johnny River! ¡Dónde está mi amiguito! ¡Vámonos! ¡No puedo, yo no! ¡Pongan atención, mi gente! ¡Les tengo una petición! ¡Parecerá diferente al escucharlo en mi voz! ¡Les cantaré mis deseos al dejarme del panteón! ¡También las mujeres mueren! ¡Y yo quiero ser la nación! ¡Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad, y me gustó! ¡Venga! ¡Gana bien cuando regreses! ¡Quiero hablar tranquilamente sobre el tema de la vida! ¡Venga! Ahora que estuviste lejos, cero sábado la luz, me di cuenta que es costumbre, y entendemoslo. Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas, se rompieron las caderas que arrancaban el corazón. No me hizo daño tu ausencia, ya perdí que a tu regreso, así nos demos tres besos, no nos daremos amor. Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente, que nos une solamente el miedo a la soledad. ¡No! 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 «No! ¡No! Voy a olvidarme a mejorar, vas a tener que llorar, lo mejor que me pasó, voy a volverme a cerrar, no olvidarás quien fui, esto lo puedo curar. ¡Vamos! No te extrañaré, el globo es seguro Fueron tantos felices, a los momentos en que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que no pareciera verdad No te extrañaré, tenlo por seguro ¿Cómo puedo pensar que la vida puede terminar? En un segundo, la vida es tuyo, puedes pasirse En un momento, nada tranquilo, nada te llevarás No te extrañaré, no te extrañaré, tenlo por seguro No te extrañaré, no te extrañaré, tenlo por seguro No te extrañaré, no te extrañaré, tenlo por seguro 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 Unforgettable, baby No te extrañaré, tenlo por seguro No te extrañaré, tenlo por seguro